Hola que tal amigos, les saluda Jorge Lina de la Mega 107.5 Este es el top 3 de las canciones más sonadas durante la semana Estamos en el Puchitran Lake, que es el lago más grande del estado de Louisiana Y el segundo lago salado más grande de todos los Estados Unidos Un hermoso lugar para que usted venga a compartir su fin de semana Una tarde con amigos y familia Ahora vamos al top 3 de las canciones más sonadas de la Mega 107.5 En tercer lugar tenemos a Marc Anthony y Romeo Santos con la canción Yo También En segundo lugar señores tenemos a Optimo Con la canción Vuelve Que aún puedo cambiar, que ya aprendí una lección Que ya es mi todo, mi mundo Un cigarrillo, otra cerveza Me da mil vueltas, esta cabeza Ahora que ya me abandonó Y el primerísimo de la música Y el primerísimo de la música Y el primerísimo de la música 7.5 lo ocupa el maestro Juan Viquerra Con el tema Tus besos más correctos Tus besos se han quedado en mi cara mujer Son como cerizos de amor en mi piel Tus besos procurándome en esa canción Viven en la esquina de mi corazón Y la canción más pedida durante la semana Fue la de Pitbull Fireball Fue la de Pitbull Bueno amigos, y este fue el top 3 de la canción De la zona nacional Desde la semana ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!